Las verduras y legumbres comenzaron a escasear este jueves en el principal mercado de abastos de la ciudad de Panamá, en medio de huelgas y protestas de transportistas que exigen, entre otros, la congelación del precio del combustible y la reducción del costo de la canasta de alimentos. Los transportistas de carga agrícola y productores de varias zonas de la provincia occidental de Chiriquí iniciaron el pasado domingo una huelga que se mantiene este jueves para exigir la congelación del precio de la gasolina a toda la población, así como otras reivindicaciones vinculadas a los costos de operación y producción. El gobierno de Panamá ha optado por congelar el precio del combustible en 3.95 dólares el galón, algunos sectores en un intento por impedir el alza del pasaje en el transporte público y de los alimentos, sin mucho éxito. La medida del congelamiento sectorial tildada del gran sacrificio fiscal por el Ejecutivo es rechazada por diversos sectores que exigen que se amplíe a toda la población o que se suspenda del cobro del impuesto al combustible.